Hay gente que hace declaraciones y hay medios que lo replican, donde hacen acusaciones tontas, absurdas. Sergio Mayer se convierte en Robin Hood, o en Batman, o hasta en Superman, para Carisa de León. El político es quien ahora da la cara por la ex de Javier Ortiz. Sergio Mayer está asegurando que todas, todas las acusaciones en contra de Carisa de León son absurdas y fuera de contexto. En este video te traemos todos los detalles, no te lo puedes perder. Después de que lamentablemente Javier Ortiz tomara la decisión de partir de este mundo hace algunas semanas, Carisa de León, su todavía esposa, ha sido señalada como la principal culpable. Las críticas no han parado. Y a pesar de que es ella misma quien ha tratado de salir a defenderse, los comentarios no cesan. Pero ahora Sergio Mayer es quien sale en su defensa. A través de una entrevista para el programa Suelta la Sopa, Sergio Mayer mencionó. Hay gente que hace declaraciones y hay medios que lo replican, donde hacen acusaciones tontas, absurdas, fuera de contexto. Que tienen que entender que hay un niño, un niño de 8 años, que tenemos que cuidar y preservar sus derechos. Todas estas declaraciones se dieron precisamente porque se había mencionado que días antes de que Javier tristemente tomara su decisión, él había tenido un gran, gran, gran conflicto con Carisa de León, hablando precisamente de su hijo. Fue entonces que Sergio Mayer quiso dar la cara por ella y menciona. Que haya medios que estén acusando de manera infame y fuera de contexto de repente a la mamá. Si tuvieron problemas o no, como miles y miles de familias o de parejas los tienen todos los días, pues este, no hay nada que justifique que puedan decir, es que esto lo ahorilló. No hay un detonador, nadie te lo puede decir qué fue lo que detonó. Sergio Mayer también quiso hacer mención que hay que ser muy cuidadosos con la información que se da a los medios de comunicación. Y de igual manera, ya que estaba con las cámaras, él también aprovechó para defenderse a sí mismo, ya que también lo han acusado en varias ocasiones, de no haber ayudado a su amigo y ex compañero de Garibaldi, Javier Ortiz. Con sus propias palabras, Sergio Mayer mencionó. El querer culparme a mí, que porque si lo ayudé o no, la gente no tiene ni idea de lo que hicimos o dejamos de hacer, de lo que hicimos como hermanos, como familia. Las cosas pasaron, ya nada va a regresar a Javier. Y si ya tenía las cámaras enfrente, ¿por qué no? Sergio también quiso defender a Charly López. El actor y cantante también quiso dar la cara por él, porque últimamente se le ha acusado a Charly directamente de llevar a Javier hasta una enorme y gran tristeza, por traer de nuevo la idea de Garibaldi, pero a un grupo juvenil. Y acerca de esto mencionó. No me interesa estar tocando estos temas, y sobre todo de Charly. Charly también es muy aprensivo. Charly está diciéndome, no, es que están diciendo, mira, que no sé qué. Y yo le digo, no te preocupes, tú no tienes por qué dar declaración alguna. O sea, si hubo conflicto, por parte de quien se quedaba con el nombre o no, cada quien hizo lo que le correspondía. Y es que en días pasados también se había dado la noticia de que a Charly López estaban tratando de quitarle el proyecto de GBLI, debido a que este supuestamente tenía muchas deudas con una empresa. Pero acerca de este tema, Sergio Mayer no quiso decir nada y finalizó su entrevista. ¿Tú qué opinas de ella? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Sergio Mayer esté defendiendo a Carisa de León? ¿Crees que sea obligación de Sergio defenderla? ¿Por qué crees que el actor también quiere tomar el tema de Charly López? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un precioso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.